En Merlo ya aplicamos más de un millón de vacunas contra el coronavirus. Implementamos la campaña de vacunación más importante de la provincia de Buenos Aires para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Postas itinerantes, vacunatorios fijos y operativos en los barrios para que todos y todas las merlenses accedan a la vacuna. Entre todos, enfrentamos la pandemia y salimos adelante. Con un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario. Ingresá a www.merlo.gov.ar barra vacunati. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.